Señor, estoy agradeciéndole al Señor por esas luchas, porque quizás a uno le duele, le duele en el corazón, pero bueno, el Señor nos fortalece cada día y nos ayuda a seguir adelante, porque yo sin Dios no soy nada, a mí yo sé de dónde me sacó, del gozo, de la inmundicia, de la mugre, de las cosas más horrendas que se puede haber en la vida, el Señor me sacó de ahí y me hizo nueva, nueva mujer, a pesar de que tengo que seguir limpiándome y sacando una vieja persona, quizás todavía quedan cosas, pero bueno, yo sé que el Señor tiene su tiempo, su momento y el Señor me va a limpiar, el Señor me ha hablado, me dio fortaleza, tuve una lucha muy fuerte, quizás en un momento pensé que nunca en mi vida la iba a pasar, pero bueno, la pasé, pero sin embargo estoy agradeciendo su palabra, estoy agradeciéndole al pueblo, porque el Señor me ha dicho, dile al pueblo lo que he hecho con tu vida, cuéntale lo que ha pasado, pero bueno, le doy gracias a Dios por todo lo que me da, voy a leer una palabra en San Juan, capítulo 16, versículo 19, en el nombre del Padre, Hijo del Espíritu Santo, amén. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo, preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco me veréis, de cierto, de cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada, de cierto, de cierto os digo que todo cuanto pidieras al Padre en mi nombre os le dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Le doy gracias a Dios por esta palabra porque quizás yo estaba muy triste, muy triste, era, estaba muy triste, la verdad que lloraba, pero escuchando alabanzas y orándole al Padre, ¿no? Y el Señor me levantó, me respondía cada vez que yo le preguntaba, pero yo sé que el Señor está conmigo cuando yo más lo necesito y cuando lo necesito Él sigue estando igual, en todo momento, y yo le doy gracias por la familia que tengo, por mi hijo, por mi marido, y le doy gracias a ustedes, hermanos, y sobre todo a mente al Señor que es tan grande que a veces no tengo palabras para expresárselo ni a Él. Y bueno, que Dios lo bendiga a continuación. Amén. Amén.